Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada de biofertilizantes y bioestimulantes, una solución sostenible. Lo primero de todo, espero que estéis todos bien. Esta nueva jornada está integrada dentro del ciclo de formación de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Esta tarde celebramos una interesante jornada donde vuelve, se vuelve a poner de manifiesto el modelo ejemplar de la agricultura de la región de Murcia. Como sabéis todos, el Gobierno de López Miras ha apostado de forma firme y decidida por aunar investigación y agricultura, porque creemos que es compatible el desarrollo agrario y, por supuesto, el cuidado y la preservación del medioambiente. Hemos apoyado investigaciones, proyectos punteros, desarrollo de productos, hemos fomentado el ahorro y la eficiencia en los cultivos, el uso de las últimas técnicas disponibles. Hemos innovado y nos hemos convertido en referentes a nivel internacional. Lo que hacemos hoy aquí, mañana se hará en el resto del mundo, que no se nos olvide. En definitiva, hemos creído que la agricultura sostenible de precisión era la mejor y única manera de trabajar en el campo, de hacerlo de una forma más sostenible y de hacerlo, además, con el conocimiento y la experiencia de la región de Murcia. Pero ese camino no lo hemos hecho solos, ni siquiera creo que hayamos sido los protagonistas. Todo lo contrario. Habéis sido vosotros, las universidades, los centros de investigación, las empresas, los agricultores, los técnicos, los que habéis demostrado un compromiso sin paliativos con el futuro de la agricultura y con la protección del medio ambiente, con la lucha frente al cambio climático y el avance de la desertificación. Y no hay más que ver quién nos acompaña hoy, quiénes vais a ser los protagonistas de esta jornada, aquellos que habéis ido poniendo las herramientas posibles para lograr todos estos avances. Y eso es importante contarlo. La gente debe saber lo que se está haciendo. Hablar de biofertilizantes y bioestimulantes es hacerlo de la tecnología más puntera, con el objetivo de mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes y su impacto en la calidad y cantidad de los productos. Hablamos de avanzar en la sustitución de los viejos sistemas de fertilización, el uso de bacterias seleccionadas, aportes biológicos al cultivo, sistemas que permiten la captación de nitrógeno atmosférico, darle a la planta sus necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio, pero reduciendo la degradación de los suelos y su afección a los acuíferos. En definitiva, se trata de minimizar la lixiviación de nitratos provenientes de la actividad agrícola y con ello logramos uno de los grandes objetivos que perseguimos. Frente a los que creen que solo gritando con pancartas van a ayudar a recuperar y proteger el mar menor, existe otra alternativa. Trabajar en silencio, pero de verdad, con contundencia, con seriedad, con responsabilidad, con medidas y acciones que contribuyen de forma clara en su recuperación y en el cuidado del medio ambiente. Frente a la ignorancia, hay que utilizar el trabajo, la investigación, la innovación. No podemos caer en el inmovilismo y debemos reaccionar ante los nuevos retos que se nos presentan y de ahí podemos hacerlo presentando soluciones como las de esta tarde. Sabed que este Gobierno está muy orgulloso de vosotros, que con todos hemos podido compartir vuestros avances y, por supuesto, ayudaros a difundirlos, ayudar a que se conviertan en sistemas que nuestros agricultores integren en sus procesos productivos, que esta línea es la que debemos seguir llevando a cabo, porque de ella depende el futuro de la agricultura, no solo del campo de Cartagena, que es donde solemos mirar cuando hablamos de innovación y de soluciones medioambientales. El campo de Cartagena, una vez más, es el laboratorio de Europa, es el laboratorio del mundo, es el modelo que debe extenderse a toda la región de Murcia, al resto de comunidades autónomas y, por supuesto, al resto del mundo. Quiero agradecer el esfuerzo de todos, muy especialmente a los directores que están contribuyendo a llevar a cabo estas jornadas. Evidentemente, también al jefe de servicio, Antonio Aroca, a Marina, que siempre está ahí trabajando en silencio y es la que hace posible realmente que todo esto se lleve a cabo. Y, por supuesto, también a los ponentes. Quiero agradecer la presencia esta tarde de Raúl Zornoza, investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena. También, por supuesto, a Félix Fernández, CEO de Simbor, a Isidro Blanca, director de desarrollo de Provelte. Estamos hablando de dos empresas punteras en investigación, en biofertilizantes, en bioestimulantes a nivel mundial. Y los dos llevan a cabo sus desarrollos aquí, en la región de Murcia. También, evidentemente, quiero agradecer la presencia esta tarde como ponente a Francisco González Zapaté, al jefe de servicio de sanidad vegetal y a nuestro director general de Agricultura, Industrias Agrarias y Cooperativismo Agrario, José Gómez Ortega, que será quien clasurará la jornada. Nada más. Solamente quiero desearos que sea una jornada muy fructífera y recordaros que desde la consejería estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y cuidaos mucho. Muchas gracias, Antonio, señor consejero, por tenerte otra tarde aquí con nosotros en esta iniciativa de esta jornada, de estos webinars que venimos desarrollando desde la consejería. Quería dar también la bienvenida, sobre todo, a todos los asistentes que hayan querido estar esta tarde aquí con nosotros. Y, bueno, recordar que esto es una iniciativa que está financiada por el Programa de Desarrollo Rural, en concreto por la medida 1, que es gestionada por Servicios de Formación y Transferencia Tecnológica. Y, bueno, aquellos que no hayan estado ninguna vez con nosotros, pues ahora vamos a proceder a realizar las diferentes ponencias de manos de nuestros queridos ponentes, que han querido intervenir y colaborar con nosotros en esta iniciativa. Y, posteriormente, cuando se finalicen las ponencias, habrá un turno de robo y preguntas para que ustedes puedan formular a los ponentes cualquier cuestión o pregunta sobre las ponencias que se han realizado. También recordarles que después de este webinar, posiblemente mañana o pasado mañana, esta ponencia estará colgada en nuestro canal de YouTube, en la cual ustedes podrán visualizarla o mandársela a cualquier conocido que no haya podido asistir. También colgaremos todas las ponencias, estarán colgadas en nuestra página donde usted ha realizado la inscripción. No obstante, ya hay algunas puestas en el apartado de archivos. Lo único que comentar es que la correspondiente a Félix de Symbol será actualizada mañana. Hay una nueva versión, pero ahí ya tienen ustedes una de las ponencias. No obstante, cuando toda esta documentación esté subida, tanto en página web como en YouTube, recibirán ustedes un correo para informarle que ya tienen disponibles las descargas. Entonces, sin atenderme mucho más, voy a dar paso al primer ponente, que es Raúl Zornoza, que es investigador del grupo de gestión, aprovechamiento y recuperación de suelos y agua de la UBCD. Su ponencia va a ir sobre todo relacionada con el papel de los microorganismos sedácicos en la fertilidad y salud de los suelos. Pues nada, Raúl, te voy a dar paso. Buenas tardes, Raúl, y bienvenido a nuestro webinar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un placer de estar aquí y además de compartir webinar con todos estos ponentes. Pues nosotros estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Así que, si nada más te voy a dejar a los mandos, te voy a poner como presentador y ya podrás compartir la pantalla. Perfecto. Un momentito. Sí. Ahí ya te habrá llegado. Sí, ya está. Vale, perfecto. Ya se debería ver, ¿no? Sí, se ve el PowerPoint, ahora perfecto. Vale, ya está. Muy bien. Bueno, pues, bueno, reitero mis gracias por la invitación a esta jornada que considero de bastante utilidad, ya que debido a las restricciones que están habiendo y más que ahora con el uso de los fertilizantes convencionales, pues cada vez vamos a tener que tender más a aprovechar los beneficios de los microorganismos. Ya bien sea mediante adicciones externas, mediante la estimulación de los microorganismos presentes en el suelo, pero hay que aprovecharse las funciones de estos microorganismos. Entonces, previamente a ellos lo que tenemos que hacer es conocerlas. O sea, ¿por qué podemos aprovecharnos de ellos? ¿Qué es lo que están haciendo para nosotros que podamos obtener un beneficio? Todos sabemos, aparte de las restricciones que puede haber internamente en la región, el Pacto Verde Europeo y concretamente la estrategia de la granja a la mesa, ya ha indicado que para 2030 se debe reducir el uso de los fertilizantes en un 30%. Por tanto, la fertilización química y orgánica, incluso orgánica convencional, debe tender a reducirse. Tenemos ahí nueve años de margen para reducir. Y una alternativa viable, posible y óptima es el manejo de la biodiversidad y concretamente de los microorganismos que son los que están activamente trabajando en el suelo y los que nos aportan por la salud, la calidad y los nutrientes en el suelo. Entonces, mi idea es brevemente, porque en microorganismos hay muchísimos, muchos tipos, muchas funciones, brevemente mostrar, sobre su listado y de los principales microorganismos, las principales funciones que pueden servirnos en agricultura para reducir el uso de fertilizantes y poder aprovecharnos de esta funcionalidad. Manteniendo, por supuesto, incluso incrementando la producción y consiguiendo buenas cosechas, porque al final el objetivo es si vamos a reducir insumos, pero las cosechas debemos mantenerlas, la calidad de vida debemos mantenerlas, evidentemente. Entonces, bueno, voy a hablar de qué son los microorganismos beneficiosos. En primer lugar, pasaré un poco a hablar de lo que son los diferentes tipos en función de las funciones, por así decirlo, que desempeñan en el suelo como bacterias fijadoras de nitrógeno, aunque Félix Fernández, a continuación, mi compañero ponente, se centrará en las bacterias fijadoras, simplemente las enumeraré para que se veáis un poco, pues, que están aquí, aunque lo podemos contar con ellas, tan importante, porque pueden aportar el nitrógeno ausente en nuestro suelo, un gran limitante en producción. Tenemos bacterias solubilizadoras de nutrientes, producción de sideróforos, que están también ligadas en la solubilización de nutrientes, producción de fitohormonas, que van a mejorar la salud vegetal, reducir, pues, los estreses, el efecto de los estreses, descomposición y mineralización de la materia orgánica, las nicorrizas, hongos asociados a plantas, que se asocian a las raíces, el efecto biocontrol de los microorganismos, y luego un poco, en matiz, de qué controla el desarrollo de los microorganismos beneficiosos. Entonces, a ver, ¿qué son los microorganismos beneficiosos? Una definición, son aquellos microorganismos que, por un lado, participan en la fijación biológica de nitrógeno, todos los que participan en la fijación biológica son organismos beneficiosos, nos están aportando un nitrógeno de la atmósfera al suelo, de manera que interviene una síntesis química. Descomponen y mineralizan la materia orgánica del suelo. Realmente, gran parte de nutrientes, si no, se aportan de manera externa, o proceden de la materia orgánica que puede haber en el suelo, por acción de los microorganismos, que la están descomponiendo, mineralizando, liberando forfatos, calcio, sulfatos, potasio, etcétera, ¿vale? O bien también por la solubilización de nutrientes, de minerales del suelo. Hay gran cantidad de nutrientes en el suelo que están bloqueados y no están accesibles, no están disponibles para las plantas, pero están, están. Lo que pasa es que están en un estado en el que las plantas no pueden absorberlo. Por tanto, los microorganismos pueden contribuir a la solubilización de estos nutrientes y que sean capaces las plantas de asimilarlos. Son organismos que liberan sustancias biológicamente activas, como pueden ser fitohormonas o enzimas, que van a estimular el desarrollo vegetal, potencial de crecimiento y la salud y el vigor vegetal. Organismos que incrementan la eficiencia del sistema radicular para absorber nutrientes, sobre todo hongos, que se asocian a las raíces, es como que extienden la longitud de esas raíces, incrementan la longitud de esas raíces y el híbroso. Por tanto, pueden absorber más nutrientes. Actúan de antagonistas de enfermedades, parásitos y plagas vegetales. Bien porque liberan sustancias que son tóxicas para ellos, son biocidas. Bien porque los depredan. O bien directamente por espacio. Si yo estoy aquí y soy beneficioso, yo vivo aquí, cabemos cuatro, tú ya no cabes, no puedes entrar. Por tanto, si hacemos que abunden los organismos beneficiosos en el suelo, no va a haber sitio para los patógenos. ¿Cuáles son los principales grupos de microorganismos beneficiosos? A grosso modo, ¿no? Tenemos bacterias, tenemos hongos, las bacterias son más sencillas estructuralmente, son unicelulares. El ADN, ¿no? Que tiene toda la información genética, no está rodeada por un núcleo. Y son, como he puesto aquí, células que pueden estar de forma libre en el suelo. Se pueden mover con la solución del suelo, con el agua del suelo. Pueden quedar retenidas también, porque se adhieren a partículas de arcilla del suelo, de materia orgánica, sobre la superficie de raíces, pero tienen vida libre. Se van moviendo y van contribuyendo, pues, a la degradación de la materia orgánica o humificación, que también es muy necesario en el suelo, solubilización de nutrientes, etcétera, de forma libre. Pero podemos tener también bacterias que se asocian a las plantas, que entran directamente en los tejidos. Como aquí tengo un ejemplo de bacterias fijadoras de nitrógeno, de presóvios. Se ven, pues, estos, estas bolitas de aquí, son los nódulos, donde aquí están, las bacterias, en asociación con las células vegetales, para fijar nitrógeno. Hay muchas otras bacterias epífitas que entran dentro de los tejidos y ayudan también al metabolismo vegetal, contribuyen a reducir efectos de estreses, a reducir efectos descontaminantes, detoxificación, etcétera. Entonces, tenemos bacterias libres y también bacterias simbióticas. Aquí vemos también nódulos de leguminosa. Por otro lado, tenemos los hongos. Los hongos ya son eucariotas. Ya tenemos células con un núcleo, donde está el ADN, como podemos tener nosotros también las células con el ADN rodado por un núcleo. Y suelen agruparse estas células formando filamentos, como aparece aquí en este esquema. Suelen asociarse formando unos filamentos, unas estructuras lineales que se llaman hifas, se van ramificando, y al final toda esa ramificación, como aparece aquí, se denomina micelio, el micelio del hongo, que va extendiéndose por el suelo. Al final es un mismo organismo, pero que se va extendiendo. Puede estar de forma libre, como aparece aquí, o también puede formar asociaciones, que esto es lo más importante, con las raíces de las plantas. Esto se denomina micorrizas. Entonces, estas micorrizas, como veis, lo que hace es que se incrementa la superficie de la raíz y, por tanto, puede explorar más superficie del suelo y puede absorber más nutrientes. Entonces, tenemos estos tipos de microorganismos fundamentalmente. Voy a entrar a ver la importancia, ya que regulan el ciclo de nutrientes y, por tanto, la fertilidad del suelo. Cuanto más microorganismos beneficiosos hay y más biodiversos sean, más fértil va a ser ese suelo, porque habrá microorganismos encargados de diferentes nutrientes o que estos más especializados se integran a algunos compuestos, de manera que cuanto más biodiversos sea un suelo, más posibilidad hay de que tengamos todos los microorganismos implicados en todos los ciclos y que más fértil sea ese suelo. Si no lo tenemos, pues para eso están también los preparados y la biotecnología con los biofertilizantes. Van a determinar, al final, la productividad y la salud vegetal. Los más importantes, bacterias fijadoras de nitrógeno, como he comentado, lo voy a pasar porque la siguiente charla iría sobre esto, como vemos aquí en nódulos con las leguminosas o pueden tener también un carácter libre. Otro tipo, bacterias polubilizadoras de nutrientes, importantísimo, sobre todo cuando hay que reducir el uso de insumos externos. Principales nutrientes y que hay una gran limitación en los suelos, fósforo y potasio, después del nitrógeno. Fósforo, de hecho aquí pongo un número, se encuentra un 99,9% inmovilizado en el suelo, una fracción mínima, realmente la que está disponible pueden absorber las plantas. Sobre todo en los suelos básicos, de hecho, tanto en los suelos muy ácidos como en los básicos, son los que tenemos en la región de pH 8, 8,5, 8,8. El fósforo desaparece para las plantas, por así decirlo. Precipita como fosfato de hierro, fosfato de calcio, nueva forma mineral y no pueden obtenerlo. De manera que cuando se produce una fertilización con fósforo dura muy poquito de forma disponible en el suelo, si ya empieza a precipitar con el hierro y con el calcio. En hecho, tenemos en nuestro suelo muchísimos fósforos pero no pueden captarlo las plantas. Aquí te pongo un ejemplo, si tuviéramos un suelo con un solo ácido, un pH 6, pues el fósforo está más disponible, pueden captarlo las plantas y hay mejor nutrición. ¿Qué ocurre con pH por encima de 7,5? Nosotros tenemos 8,5 en nuestros suelos. Está bloqueado, aquí la imagen lo muestra muy bien con el candado. Fósforo, calcio, precipita, es algo que no es soluble, es sólido, precipita, forma minerales, no pueden captarlo las plantas. Por tanto, es como si no tuviéramos ese fósforo. No tenemos disponible, eso es un problema que hay en nuestros suelos. Realmente, con los pH de 8,5 que tenemos hay gran problema de disponibilidad de nutrientes, pero simplemente por el hecho de tener carbonato no podemos hacer nada, tenemos un material parental que viene de calizas, dolomías, margas y al final tenemos carbonato y eso hace que un pH no nos vaya a bajar de 7 con mucha dificultad, además de las sales que hacen que suba mucho más porque no se lavan por el carácter semiárido de nuestro clima. Potasio, igualmente, tercer macronutriente esencial para las plantas pero la concentración soluble es inferior al 10%, de hecho, el potasio está más ligado a las arcillas, aquí por una capa las arcillas tienen láminas, están formadas por láminas, en el suelo muchas veces se ven con los arcillosos que se forman unas capitas totalmente horizontales por láminas, ahí aparece atrapado, aparece fijado, no se puede asimilar, las plantas no lo pueden obtener, debe pasar a la solución del suelo, tiene que soltarse. ¿Qué ocurre? Pues tenemos bacterias y hay bastantes bacterias en el suelo, si se seleccionan correctamente se pueden añadir o seleccionar con un manejo adecuado o con un autoestimulante que liberan ácidos orgánicos, al final un ácido lo que hace es reducir el pH, entonces aunque sea una décima de reducción del pH a nivel de microstructura de microescala ya hace que con que baje un poquito ya puede romper algún fosfato, ya puede romper algo de la arcilla y liberarnos fósforo y potasio. Aquí tenemos una imagen que lo resume, está en inglés pero lo comento rápidamente, tenemos aquí fuentes de fósforo, tenemos aquí fuentes de potasio y vemos las bolitas que son bacterias que se van asociando a estos minerales y lo que hacen es liberar ácidos porque de su propio metabolismo liberan esos ácidos como puede ser el cítrico, ácido cítrico muy conocido, oxálico, tartárico, sucínico, etcétera, ácidos orgánicos que hacen que baje el pH y al final lo que están trabajando estos microorganismos es con ir bajando poco a poco el pH en determinados sitios y eso contribuye a que se libere fósforo y potasio y ya esté disponible para las plantas. Por tanto, estas bacterias por ese metabolismo están haciendo que se libere fósforo y potasio que ya está en el suelo es inamovible. Bacterias solubilizadoras de fósforo aquí algunos ejemplos de géneros Azospirilum, Bacillus, Volcolderia, Pseudomonas, Reyes, Géneros Reyes, Bacillus y Pseudomonas que tienen alta funcionalidad. De potasio, Acidotibacillus, Bacillus, Volcolderia también, Pseudomonas, importante. Otro ácido importante, producción de sideróforos. Los sideróforos son agentes esquelantes. Aquí tenemos imágenes de lo que son agentes esquelantes. Son compuestos orgánicos de bajo peso molecular, pequeñitos, aromáticos, como lo implica estos anillos, con muchos anillos, pero bajo peso molecular que se mueven muy fácilmente, que no se quedan acomplejados, se mueven muy fácilmente. Esto lo pueden segregar a algunos microorganismos y se asocia fundamentalmente al hierro, a diferentes metales y lo movilizan. El hierro, el pH básico como el que tenemos, también es inmóvil. Es muy difícil. De hecho, los fertilizantes trabajen en esto, los fertilizantes, el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, vienen con forma de quelatos. ¿Por qué? Para movilizarlos, porque se lo añade directamente, precipita y no está accesible. De manera que, aquí tenemos un ejemplo de un quelato, un compuesto orgánico de bajo peso molecular, se asocia al hierro y hace que se mueva. No está movible y se mueve. Entonces, tenemos un hierro que está inaccesible porque está precipitado, fijo, con la acción de estos quelatos que liberan, bueno, estos agentes quelantes que liberan los microorganismos, se asocia el hierro y ya se puede mover de la solución del suelo porque el suelo utiliza y ya lo puede captar la planta. Por tanto, incrementamos la disponibilidad de hierro, más nutrientes. Fidormonas. Hay bacterias que pueden producir fitormonas que pueden absorber que pueden absorber la planta y por tanto van a mejorar el crecimiento y el desarrollo de la planta como auxinas, citoquinas, giberelinas. Aquí un ejemplo, una raíz que puede liberar triptófano, un aminoácido, libera triptófano, sirve de alimento para una bacteria como el género Phenobacillus y a través del metabolismo de la bacteria con diferentes enzimas y diferentes metabolitos secundarios, pues, es capaz esta bacteria de crear, metabolizar el ácido índole acético una hormona del crecimiento de las plantas de manera que al final absorbe la planta y mejora su desarrollo simplemente por el hecho de tener la bacteria allí. Además, también ayudan al control del etileno. Las plantas cuando se ven sometidas a acciones de estrés como salinidad, sequía, inundación, contaminantes, lo que hacen es desarrollar un mecanismo de respuesta a estrés liberando etileno que hace que se reduzca el vigor, se reduce la biomasa, la fotosíntesis no en respuesta a esto. De manera que hay microorganismos que tienen la enzima ACC de esa minasa que bloquean este paso de formación de etileno. Este paso se bloquea, por tanto, la planta ya no pierde vigor, sino que por esta enzima el ACC pasa a amonio y ketocutirato y es como si no hubiera estrés. De manera que continúa esa biomasa, de manera que son más resistentes a los estreses con estos organismos y también menos sensibles a enfermedades, patógenos que pueden aprovechar, mongos que pueden aprovechar el estado de poca salud de la planta para atacar. Por supuesto, descompone y mineraliza la materia orgánica, debe haber un equilibrio entre humificación y descomposición, por eso debe haber microorganismos de ambos tipos, porque la materia orgánica va a mejorar la estructura, capacidad de retener agua, de infiltración, pero a su vez debe ir liberando nutrientes poquito a poco, no de golpe, poquito a poco, entonces en eso se encargan también los microorganismos. Es muy importante las micorrizas, son hongos, ¿vale? Que la ifa, como he comentado antes, esos filamentos se introducen dentro de las raíces y como vemos aquí están las raíces, se producen dentro de la raíz y van por las células y forman pues unos arbúsculos, ¿vale? que es donde se produce el intercambio con la planta, con la célula y unas vesículas que son de reserva, aquí se ve muy bien dentro de la raíz. Vemos una imagen cómo se incrementa la superficie de la raíz y por tanto tiene mayor capacidad de exploración en el suelo. De hecho, las plantas micorrizadas obtienen hasta un 90% del fósforo por estos hongos, ¿vale? El 72% de las plantas tienen micorrizadas, las brasicas, por ejemplo, no, el tema de coles, coliflores, etcétera, no lo tienen, ya se sabe que no micorrizan, el resto prácticamente todas. ¿Qué beneficios obtienen ambas? Pues aquí es un ejemplo que me ha gustado mucho, está alrededor de la micorriza, va obteniendo, va explorando, va obteniendo potasio, fósforo, agua, nutrientes, por espacio, por competencia, dice a los patógenos, tú no puedes estar aquí porque no cabes, por tanto, reduce la incidencia de patógenos y le va a dar esos nutrientes a la planta. ¿Qué ocurre, qué recibe a cambio el hongo? Pues compuestos orgánicos de la fotosíntesis. La planta fija CO2, transforma en compuestos orgánicos, esos compuestos orgánicos los necesita el hongo para sobrevivir, desarrollarse, de manera que al final yo te doy nutrientes, tú me das compuestos orgánicos y felices estamos los dos aquí y ambos necesitan que los dos estén fuertes y se desarrollen correctamente. ¿Vale? Luego tienen efecto biocontrol por producción de agentes antifúngicos y antibacterianos, los sideróforos también que he comentado porque secuestran el hierro que ya no utilizan muchos patógenos que necesitan y lo pasan a la planta, por propia competencia, por el espacio, por la regulación del etileno que hace que la planta esté más fuerte y no sea tan sensible, algunos que son parásitos también y hay algunos microorganismos que por ejemplo de acción biocontrol como la reducción de botritis, esclerotio, fusario, citoftora, rizoctonia, cipium, que son muy comunes y tenemos pues especies como estreptomices, una actinobacteria, bacillus subtilis, bacillus amilocufacien, unas pseudomonas, penibacillus que ayudan al control de estos patógenos. ¿Vale? Y ya para terminar, ¿qué controla el desarrollo de estos microorganismos? Evidentemente la ideal es que estuvieran ya presentes en el suelo. Hay veces que la abundancia es muy pequeña y no vemos esos efectos o el manejo no ha sido el adecuado para estimularlo de manera que pues o hay que introducirlos o hay que hacer unas prácticas de manejo para que sean más abundantes ¿no? Y saber realmente pues si se incrementa, si no, si está siendo eficiente. Evidentemente a la hora de elegir qué alternativa hacer es ver el pH del suelo. No todos crecen con el mismo pH. De hecho, todas las formulaciones que hay pues son organismos autóctonos nativos de los suelos donde se van a introducir y hay que ver bien que se adapten a los pH del suelo, a la materia orgánica que tenemos, según los contaminantes sustancias tóxicas que pueden afectarle, la biodiversidad vegetal es fundamental, de hecho, los monocultivos es la principal amenaza para la biodiversidad gráfica porque al final reduce la biodiversidad, los organismos beneficiosos y al final lo que hace es seleccionar los patógenos de tu cultivo. Rotaciones, asociaciones, romper con esa monotonía ayuda mucho, aparte de poder añadir un biofertilizante. Y bueno, el arado siempre es el principal destructor de los hongos porque evidentemente son micelios bastante grandes que los van rompiendo y tienen que ir desarrollándose de vez en cuando. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias Raúl por tu ponencia y que ha sido muy ilustrativa y bueno, ya nos ha posicionado un poco de los diferentes microorganismos y biofertilizantes y bioestimulantes que hay. ¿Qué quería hacer Raúl? No te me desconectes. Vale, vale. Perdona. Ahora. Ahora, aquí estoy. Raúl, en la universidad, en la UQCTE, ¿qué trabajos estáis desarrollando e investigando en este sentido o en esta línea? Pues estamos colaborando con diferentes empresas también para ver la efectividad de nuevos preparados biotecnológicos de biofertilizantes para ver realmente su influencia en los microorganismos autóctonos del suelo, ver si realmente en función de las características del suelo, de cómo se encuentra el suelo, si es necesario aplicar mayor o menor cantidad todos los años de biofertilizantes eso con una estimulación después de una adición inicial sería suficiente porque, vale, si ya los tenemos y se pueden estimular pues también pueden seguir desarrollando su función y estimulando pues tanto adición de aminoácidos o materia orgánica como manejo de la biodiversidad, cultivos asociados, introducción de leguminosas que fomentan mucho la activación y estimulación de organismos beneficiosos, etcétera, estamos por ahí por esa línea. Muy bueno, pues nada, os animo a seguir trabajando en este sentido que la verdad que nos viene aquí al sector agrario de la región de Murcia toda esta iniciativa y estas investigaciones nos vienen estupendas. Bueno, muchas gracias Raúl, nos vemos ahora en la parte de ruego y preguntas y vamos a dar paso al siguiente ponente que es Félix Fernández que es CEO y responsable de vigilancia tecnológica de la empresa Symbol y nos va a realizar una ponencia sobre o explicar los mecanismos de fijación del nitrógeno. Félix, te voy a dar paso. ¿Nos escucha Félix? Creo que ya puedes hablar aquí en el micro y te falta la cámara. Ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. la señal se metida. Sí, sí. Buenas tardes, y bienvenido a nuestro webinar y encantado de tenerte aquí con nosotros esta tarde y que nos ilustres, ¿vale? con tus conocimientos y nos los transfiere adecuadamente que seguro que lo vas a hacer tremendamente. así que te dejo, Félix, te voy a poner como presentador para que puedas compartir tu pantalla. Eso te iba a decir para poder compartir la presentación. Sí. Ahora ha llegado alguna solicitud. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora mismo debemos, vale, perfecto. Se ve todo bien, ¿no? Sí, tendría que, se ve todo el PowerPoint, tendrías que maximizar el PowerPoint para que se vea pantalla. Voy a maximizarle un segundo y ya está. Vale, ya lo tengo. Cuando queráis. Ahora, perfecto. Muy bien. Venga, Feli, ahora nos vemos. Bueno, muy buenas tardes. estoy intentando de minimizar. Ah, aquí lo tengo ya. Vale. Hoy vamos a hablar del nitrógeno, que es uno de los elementos más importantes y dentro del nitrógeno la fijación biológica del nitrógeno. Vamos, para entrar un poco en contexto, vamos a pensar un poco y vamos a hablar un poco de qué significa el nitrógeno para la agricultura y su impacto económico y medioambiental. Todos sabemos que el nitrógeno es el primer elemento nutricional de los cultivos, con lo cual es un elemento esencial para su crecimiento y desarrollo. También constituye el principal fertilizante aplicado en la agricultura, ya que sin esto es imposible mantener unos niveles de producción exigidos. Pero también somos conscientes del importante costo económico e impacto ambiental que significa su empleo. ¿Vale? Nosotros, desde Simbol, nuestra estrategia actual es desarrollar un producto alternativo eficiente que permita el uso del nitrógeno atmosférico y que a su vez ofrezca una herramienta eficaz para la agricultura. con lo cual indiscutiblemente conllevará a un ahorro económico y una preservación indudablemente del medio ambiente. Pero para ello tenemos que ponerle un poco en contexto qué cosa es el ciclo del nitrógeno. O sea, el nitrógeno es el elemento más abundante de nuestra biosfera, forma parte del prácticamente el 89% de la de la composición del aire es nitrógeno gaseoso y el nitrógeno es un elemento muy dinámico, o sea, que tiene mucho estado de oxidación, con lo cual tiene un ciclo muy dinámico en donde se va transformando de acuerdo a determinadas situaciones produciéndose por ejemplo determinadas sustancias como son el amonio que es un elemento importantísimo como elemento asimilable para las plantas pero este amonio sufre oxidaciones sufre los distintos elementos del nitrito sufre también oxidaciones y llega a convertirse tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas en un ciclo que uno va a dar lugar al otro incluso la mayoría de estos ciclos están regidos sobre todo por la actividad microbiana del suelo con lo cual el nitrógeno va a ir variando de los distintos estados de oxidación y una parte de ello va a ser asimilado por las plantas sobre todo la forma amoniacal y la forma nitrática básicamente una de las formas de tener nitrógeno asimilable o de que se pudiera desalte nitrógeno asimilable es una propiedad que tienen las células prokaryotas y en este caso son las bacterias prokaryotas mediante un proceso en el cual estas bacterias van a tomar el nitrógeno gaseoso y lo van a convertir en amonio pero este proceso puede ser de dos tipos fundamentales un proceso asimbiónte o sea que no es simbiótico o un proceso simbiónte donde se fija ese nitrógeno de manera simbiótica para que tengáis una idea de la gran gama y de la gran cantidad de bacterias que van a hacer que van a dar lugar a este tipo de proceso aquí les pongo algunos ejemplos de ellas por ejemplo los que son aeróbicos de vida libre y los que son anaeróbicos facultativos o sea que pudieran incluso bajo ciertas deficiencias de oxígeno ser capaces de fijar nitrógeno y dentro de ellas se separan grupos fundamentalmente por la forma en que adquieren la energía como son los kiliorganotróficos donde hay una gran cantidad de ellos conocidos como bacterias isoféricas como en el caso de la sotobacter la somona cleisela mycobacterium azospirilum tanto lipoferum como brasilense y metilomona y otro grupo importante de bacterias después hay un gran grupo importante de bacterias que son fototróficas o sea que utilizan la luz para convertirla en energía con su capacidad fotosintética donde se engloba el grupo de las cianobacterias que son las algas verdes azules que tienen una gran capacidad de fijar nitrógeno y por último dentro del grupo aeróbico anaeróbico facultativo está el grupo de las alcalígenes y las bacterias artinomisetos como estreptomises que también tienen esa capacidad después están los anaeróbicos de vida libre o sea aquellos que trabajan en ausencia de oxígeno que también son importantes componentes de la rizosfera del suelo como es el caso de los quimios yanotróficos y entre ellas el famoso clostridium de sulfovibrio que son microorganismos que trabajan cuando la materia orgánica tiene sobre todo tiene una presente una gran cantidad de anoxia ellos bajo esas condiciones son capaces de fijar nitrógeno en suelo están aquellos fotótrofos o sea que son capaces también en condiciones de ausencia de oxígeno y luz generar esa fijación de nitrógeno y aquellos quimio litotrófos que también lo hacen pero son ya bacterias muy específicas como es el caso de metanococos metanobacterium metanospirilum metanolobus que como su nombre lo indica son elevados consumidores de metano en condiciones de falta de oxígeno pero aquí quizá vienen ya los más importantes y los más conocidos desde el punto de vista agrícola que son los fijadores simbióticos y aquí hay un ejemplo muy claro lo de las plantas gliduminosas o sea las plantas gliduminosas como la soja como los guisantes es archiconocido y quizá sea una de las simbiólogas más antiguas que hay la asociación que forman algunas bacterias de género rhizobium bradirrhizobium sino rhizobium o azorhizobium con este tipo de plantas su característica más importante es que son para para que estas bacterias trabajen bajo esas condiciones necesitan estructuras específicas en la planta como es el caso de los nódulos en donde ellas con una bajísima tensión de oxígeno ya les explicaré por qué son capaces de fijar nitrógeno gaseoso y convertirlo en nitrógeno amoníacal también dentro de estas fijadoras están las que trabajan en planta nobleguminosa como es el caso de anus mirica seanotus coctonia casuarina donde fundamentalmente este grupo está ligado a los antinomisetos y lidera este grupo el antinomiseto del género franquia fundamentalmente también con la misma característica de trabajar y formar algunas estructuras específicas en los tejidos de estas plantas y está quizás la última los últimos descubrimientos de fijadores de nitrógeno que son aquellos fijadores endófilos esto es la diferencia de de los fijadores simbióticos no entran en simbiosis con la planta sino que son bacterias que vienen en tejidos de la planta ya sean los acervasculares en los espacios intercelulares e incluso dentro de las propias células de la hoja y son capaces de realizar una serie de funciones como es el caso de la regulación de las sustancias de crecimiento a partir de la producción de determinada usina incluso quitoquinina de la propia fijación de nitrógeno muchos de ellos tienen características fitoprotectoras porque producen determinados tipos de sideróforo que van a servir para secuestrar hierro dentro de la planta y garantizar su crecimiento y controlar a su vez determinadas especies patógenas de planta y muchas de ellas por su propia actividad sus exudados en un momento determinado van a servir como como efecto de bioremediación en los suelos pero bueno como aquí vinimos a hablar de fijación biológica de nitrógeno esto es un esto es un mecanismo digamos especial que posee las bacterias y muy complicado es un mecanismo que el hombre todavía no ha podido ni tan siquiera simular ¿por qué? porque es un mecanismo que involucra sobre todo un complejo enzimático muy revesado y con mucha dificultad para poder fijar el nitrógeno este mecanismo está compuesto por dos tipos de enzima o ferroproteína una ferroproteína 1 llamada dinitrogenasa reductasa o nitrogenasa 1 y una ferroproteína moliteno llamada dinitrogenasa este este mecanismo tiene un objetivo fundamental tiene un objetivo de tomar el nitrógeno gaseoso que posee un triple enlace muy difícil y muy estable de romper y que prácticamente es prácticamente muy poco usado o no lo puede usar ningún ser vivo y estas bacterias con este complejo son capaces de romper ese triple enlace y producir amonio para la planta ¿cómo ocurre este proceso? es un proceso que en la actualidad siglo XXI no está totalmente dilucidado o sea la reacción catalítica sabe que entran dos moléculas de nitrógeno en presencia de ATP hidrógeno exactos electrónicos se van a producir dos moléculas de amonio hidrógeno y se va a desfosforilar el ADP ADP y se van a liberar 16 moléculas de fosforo ¿cómo ocurre esto? ocurre básicamente en dos sitios de la planta ocurre ya sea en el nódulo donde se moviliza una proteína que se llama ferredoxina que es una ferroproteína que se va a comportar como un donante de electrones esa ferroproteína en el caso de la leguminosa se llama lexemoglobina y en el caso de la no leguminosa es un tipo de ferredoxina que se ubica en la zona de la hoja precisamente durante el proceso fotosintético esa ferredoxina en presencia de la nitrogenasa 1 de la bacteria va a donar el hierro necesario para la segunda fase del proceso y ese hierro va a donarlo conjuntamente con la generación de ATP y de electrones una vez donado esos elementos la nitrogenasa 2 de la propia bacteria en presencia de una molibdeno hierrosulfuro proteína que es un cofactor que se va a unir a esa nitrogenasa va a servir como para explicarle para que se entienda muy bien va a servir como una una especie de filtro donde se van a producir los electrones o el salto electrónico necesario y la energía para poder romper el triple enlace de nitrógeno y finalmente producir amor este proceso que como estoy contando y me he demorado en explicarse es un proceso bastante complicado y que suele simplificarse como el proceso de la nitrogenasa donde se fija nitrógeno gaseoso y se convierte en amonio actualmente no se ha podido totalmente dilucidar y solamente es propiedad de las bacterias pero lo más interesante es cuando ese amonio llega a la planta cuando ese amonio llega a la planta el amonio se puede incorporar a la materia para formar parte de la proteína de la materia viva de dos formas fundamentales una forma a través de la famosa glutamina sintasa glutamato sintasa que es llamada GOGAT en el cual ese amonio en presencia de un aminoácido una sal de aminoácido glutamato y energía va a producirse un aminoácido glutamina y esa glutamina en unión a una molécula salida del ciclo respiratorio de la planta y en presencia de la pH va a dar dos moléculas de glutamato para ser utilizada ya directamente en la síntesis de aminoácidos y a partir de aquí ese amonio va a convertirse en aminoácidos para que la planta lo utilice como veremos más adelante otra forma más sencilla es cuando se une la molécula de alfaceta de lutarato con amonio a partir de la glutamato de cirogenasa y se forma una molécula de glutamato en definitiva las dos vías metabólicas finalmente van a dar lugar a que se mueva el amonio y se utilice en la planta posteriormente como aminoácidos aquí hay un ejemplo de varios tipos de ciclo en donde se llega a formar amonio en la planta vale uno de ellos que es muy importante es la fijación de nitrógeno a partir de N2 formando esa amonio y el otro que es muy importante es la reducción de nitrato o sea la planta toma nitrato ya lo explicaremos más adelante y forma amonio y una vez esté formado ese amonio que también puede venir a partir de la propia germinación donde determinadas proteínas en presencia de glutamato y amonio forman liberan amonio va a dar lugar después a que ese amonio se transporte por la planta para determinadas cuestiones sobre todo ligado con la síntesis de nuevas proteínas con lo cual es sumamente importante sumamente importante que ese amonio se produzca para que haya un transporte efectivo después de amonio en la planta para hacerle un poco gráfico el tema podemos ver a la izquierda cómo ocurre la nutrición de fertilizante químico aparte de nitrógeno y cómo se mueve dentro de la planta cuando se aplica fertilizante químico evidentemente digamos que las especies de nitrógeno más importantes que hay son las especies de nitrato básicamente y de amonio determinados procesos ya de aplicación de fertilizante como de la propia mineralización de la materia orgánica van a ser o inmovilizados por los microorganismos o lavados al suelo o en algunos casos desnitrificados y convertidos en nitrógeno volátil pero cuando la planta lo consume lo consume en forma de nitrato y la planta tiene un mecanismo que se llama nitrato reductasa el cual va a acumular cuando llegue el momento idóneo ese nitrato y con la energía suficiente lo va a convertir en amonio o sea lo va a reducir a amonio y ese amonio como ya les expliqué anteriormente va a seguir esa vía de la glutamina sintasa glutamato sintetasa a formar glutamina y a formar parte ya de la base de aminoácidos para formar proteína de la planta pero si observamos el proceso de fijación biológica que le acabo de explicar la bacteria fijando nitrógeno vale y a través del sistema más complejo de la nitrogenasa va a producir el mismo amonio y ese amonio va a seguir el mismo ciclo que el amonio que viene vía absorción de fertilizante y vía transformación dentro de la planta con lo cual aparece una paradoja y es si pudiera ser inhibida esa fijación biológica en nitrógeno en la planta evidentemente puede ser inhibida ¿cuándo? pues cuando la planta detecta que hay una elevada concentración de amonio en su pool de amonio ¿por qué? porque tiene amonio suficiente para convertir en glutamina en ese momento la planta toma la orden de no suministrar energía y que se eliminen los cofactores que van a dar los actos electrónicos para reducir ese nitrógeno gaseoso promoviendo que se bloquee en la bacteria el proceso de definición biológico del nitrógeno esto es una cosa muy interesante que tenemos que tener en consideración porque si queremos aprovechar la fijación biológica de nitrógeno bacteriana tenemos que tener en cuenta que esta puede ser inhibida cuando la planta tiene un exceso o unos niveles muy óptimos de nitratos en su interior ya que la planta al tomar ese nitrato no va a necesitar gastar energía en la fijación de el nitrógeno atmosférico ¿vale? nosotros desde Simbor y esto voy a ir muy rápido ya hemos desarrollado una bacteria que es fijadora de nitrógeno endófita que vive en la hoja y es una bacteria fotosintética o sea trabaja dentro de la hoja fija nitrógeno y se aprovecha de la actividad fotosintética de la planta esta bacteria la hemos publicado la hemos patentado este año y le hemos puesto un nombre al producto que ya lo vendemos hace dos años que se llama Blue End ¿vale? es una bacteria fotosintética endófita y que su papel fundamental es el aporte de nitrógeno que puede dar a partir de la propia fijación biológica de nitrógeno como pueden ver aquí esta bacteria ha sido caracterizada como una bacteria nueva es metilobacterio simbiótico y es una de las metilobacterias de las 57 metilobacterias que está registrada es una de las cuatro bacterias que fija el nitrógeno y es la única bacteria que fija el nitrógeno en la hoja el resto de las metilobacterias fijan en la raíz es una bacteria bastante singular nosotros hicimos un estudio con la Universidad Politécnica de Madrid dirigida por el profesor Miguel Quemada que es que es el vicepresidente del buro de nitrógeno de la Unión Europea en donde ellos quisieron conocer y nosotros queríamos saber el aporte que daba la bacteria como tal para la planta y se utilizaron tres testigos tres tesis fundamentales en maíz un testigo sin fertilizar que tenía un aporte del suelo de 80 kilos de nitrógeno por hectárea un testigo con una dosis recomendada que eran 200 kilos de nitrato amónico vale más el aporte del suelo y una dosis reducida que eran 100 kilos más el aporte del suelo o sea 80 180 y 280 kilos de nitrógeno por hectárea que encontramos esto es un resumen para no poner todos los datos bueno pues encontramos que en presencia de Bluen evidentemente había una mayor actividad clorofílica ya fuera en los tratamientos donde se había probado y no se había probado y cuando se usó de punto combinado tanto en cero como en la media como en la alta podemos ver en la barra verde oscura a la derecha ya un mes después de inoculado en cualquiera de los tratamientos Bluen aumentaba la actividad fotosintética y también aumentaba el índice de nitrógeno dentro de la planta o sea la bacteria ya per se con independencia de la dosis de nitrógeno ya tenía un aporte importante en el balance nitrogenado de la propia planta esto se ha corroborado en cuanto a los índices de vegetación aquí les presento el NDVI hay muchos más índices si se fijan en la gráfica de la extrema derecha abajo pueden ver como en Bluen siempre se vio activado este índice y si vamos al dato más importante cuando la bacteria solo tenía 80 kilos de nitrógeno ella aportó casi 60 kilos de nitrógeno vía fijación cuando tuvo la dosis intermedia de 100 no llegó a más de 10 y cuando había el 100% de la fertilización muy poca fijación de la propia bacteria no obstante tener un efecto importante sobre la fotosíntesis de la planta y finalmente el rendimiento bueno pues hubo un efecto positivo en todos los casos pero evidentemente el mayor efecto fue cuando no se usaba el fertilizante nitrogenado casi produciendo 10 toneladas por hectárea de maíz contra 11 en el caso de fertilizante o sea que es una bacteria que tiene una elevada actividad como fijadora de nitrógeno ya para terminar me gustaría apostar el último párrafo que me recomendó mi compañero Francisco García director técnico global de la empresa de la lectura que hizo el premio Nobel cuando descubrió la síntesis de amonio ¿vale? y él decía en 1920 puede que esta solución no sea la definitiva o sea la síntesis de amonio industrial las bacterias del nitrógeno nos enseñan que la naturaleza con sus sofisticadas formas de la química de la materia viva todavía entiende y utiliza métodos que nosotros todavía no sabemos imitar o sea aún todavía no los imitamos basta que mientras tanto mejoremos la fertilización nitrogenada apostemos riqueza en nutritiva de la humanidad y que la propia industria química ayude a la buena tierra que convierte las piedras en par y con esto bueno les doy las gracias y quería terminar mi exposición ¿vale? ¿vale? muchas gracias Feli por tu exposición y en este en la fijación del hidrógeno te quería hacer una pregunta bueno veo que el proyecto que habéis hecho o el ensayo que se ha realizado ha sido en cultivo de maíz para vuestro producto pero mi pregunta va dirigida este producto puede ser utilizado en productos o cultivos que más se practican aquí en la región de Murcia hay otros cultivos pero nosotros nosotros de hecho tenemos este producto se aplica tanto en agricultura como en agricultura intensiva como en como en agricultura extensiva y aquí en la región de Murcia pues bueno ya trabajamos con algunos distribuidores que utilizan este producto en la producción de cachofa en la producción de lechuga en la producción de tomate en la producción de cítrico o sea es un producto universal muy bien de acuerdo Félix pues muchas gracias nos vemos ahora al final de todas las ponencias para que los asistentes te puedan realizar cualquier pregunta o duda sobre tu exposición venga gracias salud vale pues ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Francisco González Zapater jefe de servicio de sanidad de Gendar y él nos va a dar un poco de luz sobre los requisitos legales en cuanto a estos productos ¿no? a la hora de registrarlos y comercializarlos ¿te doy paso Paco? ¿nos escuchas Paco? sí, sí os escucho ¿me escucháis bien? sí ¿me escuchamos bien? buenas tardes Paco y bienvenido a nuestro webinar es un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros si te parece te voy a poner como presentador ¿vale? para que puedas compartir tu pantalla creo que ya puedes vale vale se ve perfecto ¿también? sí vale vale buenas tardes a todos y gracias al servicio de formación y transferencia tecnológica por invitarnos a nuestro servicio a hablar de de los requisitos legales yo sé que los requisitos legales nunca gustan pero son imprescindibles son imprescindibles porque entre otros motivos estos requisitos lo que persiguen es asegurar una serie de condiciones para su aplicación y esto es importantísimo tenerlo en cuenta en primer lugar vamos a ver de una forma muy rápida y muy genérica ¿qué productos están legislados a nivel de la Unión Europea? pues es muy sencillo solamente tenemos dos tipos de productos por un lado los fertilizantes y por otro lado los productos fitosanitarios fuera de estos dos productos no hay productos regulados y por lo tanto cualquier producto que utilice nuestro agricultor o recomiende nuestro técnico tiene que estar amparado en el paraguas de estos dos grupos respecto a los fertilizantes la legislación nacional los divide en tres grandes grupos por un lado están los abonos por otro lado están las enmiendas y luego está el grupo cuarto que es el que habla de otros abonos y productos especiales que en su definición pues ya nos dice que son productos distintos a los abonos o las enmiendas porque dice que son productos que aportan a otro material fertilizante al suelo o a la planta sustancias para favorecer y regular la asociación de nutrientes o corregir determinadas anomalías de tipo fisiológico la normativa nacional de productos fertilizantes aunque ha sufrido numerosas modificaciones sobre todo en lo referente a sus anexos se encuentra regulada por el Real Decreto 506 barra 2013 que tiene una regulación muy amplia y muchas modificaciones y no existe ninguna referencia en cuanto al término biofertilizante por lo tanto el término biofertilizante es un término de carácter técnico incluso a veces de carácter comercial pero no tiene ninguna regulación dentro de este término biofertilizante encontramos los fertilizantes orgánicos que están regulados en ese anexo 1 del Real Decreto 506 en el grupo 2 en el grupo 3 y sobre todo en el grupo 6 que son las semientas orgánicas que son de carácter úmico los compost los vermicompost las turbas a base de musgo y el alperujo es muy importante que sepamos que estos productos o estos fertilizantes orgánicos obligatoriamente tienen que estar registrados para ponerse en el mercado para registrar un producto o un fertilizante orgánico hay que presentar un expediente y en ese expediente hay que presentar una solicitud y luego las fichas de características del producto que define tanto el producto como se ha fabricado los materiales que los compone y los contenidos de nutrientes y además en determinadas ocasiones un certificado analítico y existen limitaciones para estos productos en cuanto a los contenidos o valores límites de metales pesados y de microorganismos enteros el plazo para resolver es de tres meses y en el caso de que no se haya resuelto en estos tres meses el silencio es administrativo y negativo entramos en el apartado de los bioestimulantes y aquí como ya ha dicho anterior exponente es difícil encontrar una definición el profesor Patrick de Yardén dijo de la universidad de Elija dijo que los bioestimulantes se sienten se definen por lo que hacen no por lo que son y así apareció en nuestra legislación la orden APA 1470 del año 2007 en la cual englobaba un amplio paraguas de productos entre los que estaban los organismos de control biológico las trampas y feromonas para monitoreo y un amplio grupo no definido de productos que se llamaban otros medios de defensa fitosanitaria o fitofortificantes entre los que se encontraban los bioestimulantes quiere decir que esta definición fue muy compleja y sucuso el enmascaramiento de incluso de productos fitosanitarios y por lo tanto fue eliminado y actualmente la legislación solamente regula los organismos de control biológico y las trampas y feromonas para monitoreo en cuanto a la definición de bioestimulante hay que decir que en la legislación nacional no existe tal definición o sea en el real decreto no existe esa definición pero sí desde el año 2019 en el reglamento que ha aparecido a nivel europeo y lo define como un producto que estimula los procesos de nutrición de las plantas independientemente del contenido de nutrientes del producto con el único objetivo y remarco lo del único objetivo de mejorar una o varias de las siguientes características que son eficiencia en el uso de nutrientes nutrientes tolerancia al estrés abiótico no biótico características de calidad de los cultivos y la disponibilidad de nutrientes inmovilizados en el suelo en la rizosfera vuelvo a decir único objetivo no se puede permitir lo que algunas empresas como habla de la dualidad no es posible no pueden tener por tanto efectos de biocontrol o efectos fitosanitarios por lo tanto en esos dos grandes grupos de fertilizantes y productos fitosanitarios la unión europea dice que los bioestimulantes están más cerca a los fertilizantes y por lo tanto los engroba en ese apartado en la legislación nacional en el real decreto 506 se encuentra dentro del grupo cuarto que hemos dicho que eran otros sabones y productos especiales y hace dos distinciones en aquellos que no contienen microorganismos que pueden ser puestos directamente en el mercado sin registro previo y siempre que esté definido perdón me he ido a ver perdón ahora y siempre que esté definido un tipo dentro del grupo 4.1 y 4.2 y los bioestimulantes a base de microorganismos que se encuentran dentro del grupo 4.4 hay seis tipos posibles y todos necesitan registro de manera obligatoria respecto a los que no contienen microorganismos hay una serie de tipos autorizados básicamente en el grupo 4.1 están los aminoácidos y los productos a base de extractos de algas y en el grupo 4.2 están los inhibidores de la nitrificación y vuelvo a insistir que siempre que estén dentro de estos grupos no precisan registro en el caso que tengamos un producto nuevo con un tipo distinto a los que hemos hablado anteriormente pues hay que presentar un expediente técnico para su inclusión y hay que definir lo que es el producto la información agronómica la información sobre los efectos a la salud y a la seguridad los efectos sobre el suelo y el medio ambiente los métodos de análisis y también una propuesta de inclusión por lo tanto estos productos tienen que ser posteriormente evaluados estos tipos y aceptados por un comité de expertos cuando esté abierto ese tipo ya se podrán comercializar todos los productos que estén incluidos entramos en los bioestimulantes a base de microorganismos tenemos seis tipos fundamentalmente ya hemos dicho que están en el grupo 4.4 y son a base de microrrizas y a base de microorganismos no microrrizas fundamentalmente el registro es obligatorio que hemos dicho anteriormente en primer lugar hay que presentar una solicitud como si fuera un producto fertilizante de los que hemos visto anteriormente en el grupo 2.3 y 6 y luego hay que registrarlo cepa a cepa esto es importantísimo si tenemos distintas cepas necesita un registro independiente hay que facilitar un un depósito de este organismo en una colección oficial cosa que muchas veces da problemas para registrar un producto y hay que acreditar ante un organismo independiente que normalmente son las empresas oficialmente autorizadas para hacer ensayos con productos fitosanitarios un informe del protocolo de aislamiento la identificación las técnicas analísticas todo ello cepa a cepa insisto y un informe de los ensayos de eficacia por grupo de cultivo de acuerdo a un protocolo de ensayo aprobado por el ministerio y con un tratamiento estadístico y en este punto y las dos empresas que nos acompañan hoy saben que el ministerio de agricultura es muy exigente por lo tanto hay que tener una documentación muy bien detallada de nuestro ensayo hacerlo en distintos grupos de cultivo para poderlo utilizar esos ensayos agronómicos tienen que demostrar el efecto bioestimulante incluso el no efecto fitosanitario y en ningún momento puede vuelvo a insistir controlar plagas mejorar la resistencia del estrés biótico la mejora de la respuesta sistémica adquirida o la fitoprotección y cualquier otro elemento o características que aporte tiene que ser medible esto son la documentación que tiene que contener estos ensayos de eficacia que tienen que ser aprobados por el ministerio al final hay un informe técnico una conclusión favorable y unas recomendaciones de uso y estos son los grupos de cultivo por lo tanto si nosotros queremos comercializar un producto en hortícolas no nos valen los ensayos que hayamos realizado para herbáceo extensivo o para leñoso hay que presentar ensayos en al menos uno de esos grupos de cultivo y estos son los que actualmente hay registrados pues ver que el número no es tan importante y sin embargo en el mercado somos conscientes de que hay una gran gama de productos que bajo ese concepto de en ocasiones biofertilización se esconden otras sustancias que no son bioestimulantes y que pueden ser productos fitosanitarios incluso viendo una revista esta mañana en la oficina hemos visto productos que se anuncian que cuando los buscas en internet en otros países están comercializados y registrados como fitosanitarios en el año 2019 aparece el reglamento 1009 barra 2019 por el que se establecen las disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes hay que decir que la legislación de fertilizantes se está teniendo una aproximación a la legislación que ya existe de productos fitosanitarios en cuanto a los sistemas de anotación y de control en el uso de estos productos una recomendación para todos los técnicos cosa que no solemos hacer cuando nos cogemos y consultamos una norma legal siempre nos vamos al articulado y casi siempre pasamos de alto los considerando que se establecen antes del articulado pues es importantísimo y establece una doctrina legal y nos sirve para centrar el ámbito de aplicación de estos productos así nos considerando 22 nos define lo que son los bioestimulantes nos dice que son determinadas sustancias que no son aportes de nutrientes propiamente dichos sino que estimulan los procesos naturales de la nutrición y los dos ponentes anteriores han hecho buena cuenta de estas propiedades y solo sirven vuelvo a insistir no existe posibilidad de dualidad para mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes la tolerancia al estrés abiótico sus propiedades de calidad o incrementar la disponibilidad de nutrientes en el suelo es importante decir que la Unión Europea los ha enmarcado en este reglamento de fertilizantes porque están más próximos a los productos fertilizantes que a los fitosanitarios y su objetivo principal es el de optimizar el uso de los fertilizantes y reducir la aplicación de nutrientes en los anexos se encuentran las categorías funcionales de los productos que es similar a los tipos de productos que existen en la legislación nacional hay que decir que este reglamento no va a suponer la derogación del Real Decreto Nacional porque está amparado prácticamente en esta legislación y tendrá ligeras modificaciones y en el grupo 6 nos encontramos los bioestimulantes de las plantas que también nos distinguen aquellos que son de origen microbiano y no microbiano otra de las cuestiones que resalta en los anexos son lo que se denominan las categorías de materiales componentes o sea ¿qué materiales puede contener un bioestimulante para estar permitido? pues son esos que veis ahí son los microorganismos vivos o muertos el único procesamiento que se permite es el secado o el liofilizado existe una lista positiva de géneros que los tenéis ahí los cuatro géneros que se permiten ¿qué pasa si tengo un bioestimulante de otro género distinto? pues tengo que hacer una inclusión de ese nuevo organismo mediante un expediente que todavía no está definido y que próximamente se realizará y cuando se estudie por parte de un comité de expertos se aprobará mediante un acto delegado y existe una limitación en cuanto a la presencia de microorganismos patógenos que no lo puede contener estos productos estamos acabando estos productos para su registro necesitan lo que se denomina una evaluación de conformidad y esa evaluación de conformidad se tiene que hacer por empresas acreditadas y mediante un sistema de certificación un aspecto que es muy importante y que hemos visto en algunos productos bioestimulantes que hay en el mercado y es en el caso que contenga algún producto fitosanitario que se puede utilizar para evitar los procesos de fermentación las condiciones de uso nos tiene que asegurar que se cumpla la legislación del límite máximo de residuos hemos tenido este año un caso de un problema de rechazo en mercado de muchas partidas por los contenidos de un determinado fungicida en todas las partidas que se comercializan esto hay que tener hay que tenerlo muy en cuenta y tampoco podrán contener fosfonatos establece unos valores límites de metales pesados una concentración máxima de cobre y de zinc sobre todo para evitar los problemas de inclusión o uso como fitosanitario y se fijan unos límites respecto a los microorganismos entéricos y ya os digo que está bajo un sistema de certificación también este reglamento establece los contenidos de esas etiquetas los valores de tolerancia que tienen que ser no podrán diferir del 15% y hay que poner la fecha de producción y de caducidad y la entrada de este reglamento será en julio de 2022 por último solamente quiero hacer una reflexión y que estamos hablando o en prensa se está publicitando de sistemas de fertilización en los cuales la planta no necesita nitrógeno cosa que desde nuestro punto de vista y lo que aprendemos en la aprendimos en la facultad a no ser que hayan cambiado no es posible las plantas necesitan nitrógeno y necesitan nitrógeno en unas concentraciones que puedan servir para el uso durante el cultivo pero no podemos utilizar sistemas de fertilización que nos esquirme el suelo y nos deje sin elementos nutritivos a disposición de las plantas alguien ha podido interpretar que es posible cultivar sin fertilización y como nos decían en el colegio nuestras madres cuando eran los pequeños no te puedes alimentar exclusivamente del aire por lo tanto la respuesta está en en la investigación y en lograr una fertilización sostenible gracias por vuestra atención y quedo para vuestras preguntas gracias muchas gracias Paco por tu exposición y por ilustrarnos un poquito sobre los requisitos que se establecen para poner estos productos en el mercado y también creo que es importante para saber un agricultor cuando compra saber lo que está comprando y cómo está regulado quería hacer una última una preguntilla antes de dar paso al siguiente ponente ¿tenéis constancia en el servicio de sanidad en general que haya habido un aumento de solicitud o de registro de estos productos en los últimos años? Sí efectivamente hay un aumento un aumento de solicitud de estos productos pero las dos empresas que están aquí lo saben bien esto supone un costo de I más D más I de registro importante y hemos estado acostumbrados a una legislación anterior en la cual presentabas un papel en el registro y del mismo momento que presentabas ese papel en el registro no tenías que esperar absolutamente nada y lo comercializabas y eso sigue fomentando sigue fomentando esa forma de trabajar pues la existencia de productos ilegales incluso productos que no son bioestimulantes y son productos fitosanitarios muy bien pues muchas gracias Paco nos vemos ahora después para las preguntas vamos a dar paso al siguiente al siguiente ponente es Isidro Blanca que es director de desarrollo de Proverte y nos va a tener una ponencia sobre el papel de los diversificantes para una agricultura productiva y sostenible buenas tardes Isidro te voy a dar paso a la cámara del micro hola buenas tardes no sé si se oye bien se te oye perfecto y se te ve también muy bien bueno hasta donde la cara permita muchas gracias Isidro y bienvenido a nuestro webinar y encantado de tenerte aquí esta tarde con nosotros para que nos hables un poco sobre tu ponencia y como estos bioestimulantes juegan un papel importante y cada vez más importante lo que es la sostenibilidad sobre todo sin dejar de lado lo que es la productividad así que Isidro bienvenido y te voy a dar paso te voy a poner como presentador para que puedas compartir tu pantalla perfecto puedes estar ya se ve ya tu pantalla ahora es la pantalla perfectamente y tendrías que poner en pantalla completa el powerpoint no es que estoy tratando de a ver un segundo enseguida ahí lo tienes vale muy bien gracias Antonio en primer lugar agradecer a a a la a la consejería de agricultura y en concreto al servicio de transformación tecnológica la oportunidad que nos da como empresa la oportunidad que nos da como como empresa de de hacer de participar en esta en esta webinar realmente nosotros lo que queríamos destacar dentro de esta webinar es el papel de los biofertilizantes para una agricultura productiva y sostenible y realmente también basándonos en el en el hecho o en la posibilidad de encontrar una alternativa sostenible a los fertilizantes convencionales más que nada para tener una respuesta o ser una posible solución a los temas que hemos estado viendo anterior anteriormente por parte de los de los ponentes que me han precedido el realmente nosotros dentro de este capítulo de biofertilizantes estamos trabajando con con que es un biofertilizante que se instituye a la fertilización convencional en la medida que ahora después vamos a ver la composición de un nova un nova que integra dos microorganismos uno a base de azosperilio brasileño hay como indicaba anteriormente Paco la cepa M3 y el otro que lo integra es la cepa C3 que son dos microorganismos alinclados identificados por provenientes teniendo en cuenta también que como nos decía Paco estos dos microorganismos que contiene bulnova han sido depositados como condición indispensable en la colección española de cultivos tipo cada uno de ellos tiene su código porque realmente es el DNI de los integrantes de bulnova el proceso de producción de bulnova evidentemente es un proceso patentado y de cara a facilitar la aplicación al agricultor que evidentemente es el personaje fundamental de todas estas soluciones y de todas estas webinars el productor agrario pues bulnova posee una formulación líquida con una concentración esa formulación líquida de bulnova con una concentración de 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonia por cada mililitro de bulnova y esa concentración de 10 elevado a 8 es de cada uno de los componentes es decir del primer microorganismo lleva 10 elevado a 8 y del segundo microorganismo lleva 10 a la 8 transformándolo en términos más entendibles por así decirlo lo que queremos decir es que cada mililitro de bulnova tiene una concentración de 100 millones de unidades formadoras de colonia de cada uno de esos microorganismos voy a ser muy práctico porque realmente con las presentaciones anteriores creo que hay conceptos que han quedado tremendamente claros el concepto de bulnova el funcionamiento de bulnova es muy sencillo es utilizar el nitrógeno que en estos momentos el mismo nitrógeno que en estos momentos estamos inhalando en los pulmones y lo inhalamos en los pulmones porque evidentemente lo contiene el aire y a través de la enzima nitrógenasa transformar que es importante a la hora del manejo de bulnova transformar ese mismo nitrógeno en nitrógeno amarillo este proceso bulnova lo realiza en lo que es la máxima zona de proliferación radicular de tal manera que es capaz de insisto este nitrógeno atmosférico mediante esta transformación y luego la actividad de una serie de microorganismos que hay en el suelo ponerlo a disposición de la planta por otra parte como antes explicaba Raúl es decir estamos en una zona donde la presencia de fosfatos cálcicos fosfatos bicálcicos en nuestros suelos alcalinos hace que la presencia de ese fósforo y la presencia de un nova pueda romper esos fuentes que antes nos hablaba Raúl insisto que no permite ni que el fósforo sea asimilable ni que el potasio ni que el calcio y otros metales sean asimilables para tema importante también a formación de lo que ha explicado Paco evidentemente bulnova tiene registro como abono especial por microorganismos según el real decreto que nos ha comentado la fecha nuestra de nuestra autorización por parte del Ministerio de Agricultura desde el 12 de junio del 2019 el tipo de producto lo tienen ustedes ahí expuesto 4403 dentro de microorganismos no micorrícicos y bueno tienen ahí presente tanto el número de registro como el certificado que avala que bulnova es un un abono con microorganismos lo que ven a la derecha simplemente es que de cara a lo que vamos a explicar evidentemente bulnova tiene la certificación para poder ser utilizado en agricultura orgánica o ecológica objetivos pues dentro de los objetivos de bulnova podríamos establecer varios el primero sobre todo porque hay una gran sensibilidad aparte de obligación pero una gran sensibilidad en la opinión pública en la el cuidar el medio ambiente pues bueno pensamos que el principal objetivo que tenemos compromete con bulnova es reducir las formas visibilizables de nitrógeno es decir reducir la presencia de nitratos pero sin olvidar el primer punto de vista que tenemos que tener todos en mente que es manteniendo los niveles de efectividad del suelo y manteniendo la productividad del agricultor es decir bulnova está enfocado como una estrategia como una solución sostenible y respectivosa por el medio ambiente que permite por una parte disminuir esa degradación de los suelos agrícolas como antes nos contaban por el exceso de utilización de fertilizantes químicos entre otras cosas es decir ha causado determinado evidentemente una arena un valor que añade es que evidentemente tanto en el proceso de fabricación como en el proceso de aplicación impacta muy poco es decir reduce muchísimo lo que es la huella de cal y el planteamiento más radical que estábamos hablando del nitrógeno Félix ha hablado de nitrógeno Paco se ha referido a nitrógeno como un loa vamos porque entiendo que podemos ir un paso un poquito más elevado ya no estábamos hablando de nitrógenos estamos hablando también de nitrógeno de cómo se comporta un loa con el nitrógeno el fósforo el potasio y el calcio entre otros que ahora veremos más que nada porque como decía Paco también desde la escuela nos enseñaron que hay una ley de mínimos una ley de equilibrios Bulnova vamos a ver cómo equilibra muy bien la fertilización pero que hay que cuidar no solo un elemento sino todos los que integran el sistema alimentario del agua el segundo objetivo que es esa potación de nitrógeno y fósforo y una subutilización muy importante de potasio evidentemente aumenta la microbiota vamos a ver cómo impacta en el tema de la salinidad de ahí esa mejora del suelo que proporciona un loa y tema fundamental lo primero que tenemos que ver a las empresas que trabajamos con biofertilizantes es dar la confianza generar la confianza que mantenemos el rendimiento del cultivo y mejoramos la gran despensa que es el suelo finalmente el hecho de que ponga que sustituya hasta el 100% es porque somos conscientes de que hay un tipo de agricultura en concreto me estoy refiriendo a la agricultura ecológica que necesita quizá de estas herramientas potentes como puede ser uno porque no tiene o sea ya no es que sustituya es que no tiene muchas alternativas para lograr la nutrición de los cultivos pero por otra parte vamos a ver también cómo se comporta el bulnova con esa sustitución total o parcial de los fertilizantes químicos importantes sin disminuir la productividad del cultivo vamos a ver también porque entendemos que la parte teórica ha quedado muy bien reflejada y muy bien explicada pero sí que vamos a ver un ensayo de eficiencia agronómica ya les aviso o les comento que este ensayo que vamos a ver sigue las pautas de lo que podrían ser los ensayos que nos exige el Real Decreto 999 pero no es de los que se ha presentado ¿por qué lo presentamos? por dos razones porque en Proventa también aunque sea un coste adicional sí que queremos ir observando y ahí está la presencia de mi departamento el desarrollo una vez registrado el producto el desarrollo agronómico el desarrollo plástico es decir tener una continuidad de cómo se comporta uno simplemente como muestra un botón esto son pruebas de ratios que se hicieron en su momento con los microorganismos que integran uno simplemente decir esto es un sustrato en el cual no está enriquecido con fertilizante esto lleva cero y en estos dos casos tanto en este pueden observar que aparecen tres gramos y aquí ocho gramos es la eficiencia que pueden tener estos microorganismos en medios reducidos donde los nutrientes por así decirlo en este caso se muestra claramente lo que es la presencia de nitrógeno donde los nutrientes o los o los producen los microorganismos de bulnova o realmente se haría quedando así pero simplemente esto también lo hemos puesto como una muestra de vamos a ver un ensayo agronómico realizado como experiencia en el campo de cartagena insisto con las pautas que nos pide el real el código interno de nuestro ensayo es el 2020 0102 vamos a ver el movimiento al aire libre con una fecha de trasplante en abril del 2020 y bajo el auspicio del CDTA del mirador que fueron los que realmente realizaron el ensayo que es lo que pretendemos pues realmente comparar la producción en kilos hectáreas utilizando diferentes modalidades de fertilización y finalmente una vez terminado comprobar el estado del suelo finalizando el ensayo y sobre todo este tema tan traído del impacto medioambiental sobre todo evaluando el nivel del hidrato del suelo como les he comentado anteriormente es un pimiento al aire libre esta es la variedad realmente la densidad aquí pueden ver las plantas separadas estos 20 centímetros que al final nos da una densidad de 5 plantas por metro cuadrado los tratamientos que se realizaron el primero de ellos es un tratamiento sin fertilización simplemente para justificar que simplemente o para comprobar que simplemente con lo que existía en ese suelo si era suficiente o no para obtener una producción y en qué medida influía el segundo tratamiento es un tratamiento que lleva bulnova con 4 aplicaciones de 5 litros hectáreas o un total de 20 litros y la adición de Sinergipron complex porque es un tema importante bajo nuestro punto de vista lo que vamos a comentar es decir aquí vamos a unir en este tratamiento lo que sería un biofertilizante con un bioestimulante como es en el que propones bulnova y los microorganismos PGPR los microorganismos promotores del crecimiento vegetal necesitan tener una fuente de carbono que utiliza como en parte como combustible para realizar esa función agronómica que hablábamos antes de fijación de nitrógeno y solubilización tanto de fósforo como de potasio Sinergipron complex es un producto a base de ácidos únicos fúrbicos que tiene una cantidad suficiente de carbono para desempeñar ese material y luego también lo aplicamos porque sí que hemos visto en otro tipo de ensayos sobre todo en lechuga de tipo iceberg en la zona de ánidas situacional de la región de Murcia que nos bajaba mucho la relación carbono-nitrógeno entonces una forma de suministrar esa fertilización a base de carbono en nuestro caso es de Sinergipron el tercer tratamiento lleva lo mismo que el segundo pero aquí vamos a aplicar el 50% de una fertilización convencional elegida por los técnicos del CDTA es decir nosotros no intervinimos en nada pero lo que sí que es importante es que esta fertilización del 100% en este caso lleva la mitad de lo cual para no olvidarnos mucho los kilos totales de fertilizante que aplicamos aquí son 583 cuando aquí estamos aplicando cerca de 1200 bueno aquí tienen ustedes las unidades correspondientes y con ese planteamiento lo que se lo que se hace perdón lo que se hace o lo que diseñamos es un diseño con bloques al azar mínimo de tres repeticiones que es lo que nos está pidiendo el Real Decreto aunque aquí no lo hacemos y elegimos tres filas por repetición punto importante que sí que lo exigen lo exigen es que hay que evaluar 40 plantas de cada una de estas repeticiones el calendario de aplicaciones de un nova se trasplantó el día 6 aproximadamente cada 15 días aquí tenemos la primera aplicación aquí tenemos la segunda aquí la tercera aquí la cuarta y en la semana 25 se inician las recolecciones de este de este de este de este de este hay una cuestión que por si acaso lo comento la aplicación de un nova se hace a través del sistema de riego localizado se realizaron analíticas de agua proporcionadas por el CDTA porque como estamos en Murcia pues el tema del agua cambió durante el ensayo se realizaron ensayos análisis foliares aproximadamente con este tamaño de hoja este es el tipo representativo de las hojas que se tomaron y se tomaron suelos iniciales uno por tratamiento y finalmente cuando se terminó cuando se iba a terminar el ensayo se tomó uno por repetición es decir en este caso cuatro y finalmente se realizaron doce esta es la distancia a la cual se tomó y aproximadamente a una profundidad de unos 25 centímetros el tema fundamental que es la preocupación que tenemos en Pro20 o la solución que nos ha aportado un nova evidentemente tenemos que conseguir el obtener cosechas idénticas a las que tendríamos con esa fertilización estándar o esa fertilización convencional hay repuestos los tratamientos que se realizaron en este ensayo y una muestra de los pimientos de lo que es el tratamiento del pulnova con el 50% de la fertilización convencional vamos a ir viendo escalonadamente pero al final en el caso del tratamiento agua que no lleva nada hubo una producción de 284 kilos por metro cuadrado en el caso de bulnova cuando se aplica solo en el caso por ejemplo que fuera un cultivo orgánico extremo orgánico extremo que nada más se hiciera con bulnova tiene una producción de 326 kilos por metro cuadrado en el caso del tercer tratamiento bulnova con el 50% de la fertilización convencional estamos en 3,8 kilos por metro cuadrado es decir ya hay una diferencia de casi un kilo entre un tratamiento que no lleva nada de un tratamiento agua que va a aprovechar lo que tenía del cultivo anterior y finalmente aquí es un poco la la pregunta de millón que va a pasar con con la fertilización pues bueno vemos que la fertilización sigue una curva muy parecida a la de bulnova pero al final lo que es curioso es que desciende respecto al tratamiento que lleva bulnova y la mitad del abono que hemos aplicado y se queda ligeramente ligeramente por debajo de lo que es el tratamiento con bulnova solo o sea es decir que el primer objetivo que íbamos buscando de la producción de por lo menos que el usuario el productor el agricultor obtenga una producción parecida se está consiguiendo con bulnova como una solución a nuestro a nuestro red a nivel de incremento aquí tienen pues una muestra también para ver la la tipología del pimiento cultivado del tratamiento uno del tratamiento dos del tres y del cuatro y es simplemente un tema de porcentajes pues ver que aquí incrementa bulnova solo respecto al fertilizante químico sale ligeramente superior pero que no es el objetivo nosotros nos conformamos con que sea igual que no hay que perder el norte de que produce más es que produce menos o sea que sea la producción igual pero que sea una forma de obtenerla lo más respetuosa posible con el medio ambiente evidentemente con el testigo marca todas las diferencias pero cabe señalar que cuando se aplica bulnova con ese 50% de la fertilización convencional los incrementos se notan de una manera importante y también se notan respecto a la fertilización química con ese 18% de aumento como muestra un botón vamos a ver el el ensayo creo que se podrá ver el ensayo a ver si me dejo bueno pues este es el ensayo en el primer lugar fíjense la diferencia de lo que es un testigo no tratado ya en la coloración aquí esto que estamos viendo en rojo es un tratamiento con fertilizante al 100% la poca diferencia de vigor que hay en este caso cuando es un tratamiento que es el azul que es el bulnova con el 50% del fertilizante el cuarto caso de lo que estamos viendo siempre trato de poner en la parte central porque al final lo que normalmente es la que se valora es la la forma con el bulnova solo y finalmente cuando aparece en blanco ven que esa es la parte blanca es también otra repetición del testigo sin tratar el que no lleva nada sí que se nota evidentemente una diferencia en el vigor de la planta y de hecho tuvimos que cortar el ensayo porque el grado de pimiento marchado por insolación con ese escaso desarrollo en la planta era 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 muy mal claro era una planta totalmente desprotegida ante lo cual eso era un rol vamos a ver también los resultados de fertilidad porque Paco comentaba decir que uno de los retos es ver de dónde partimos y dónde terminamos les he puesto aquí para que vean las unidades que aplicábamos en cada uno de nuestros tratamientos y en el primer caso el nitrógeno total inicial está en 0,15 y vemos que hay un ligero descenso pero en el caso de bulnova se mantiene en un 0,152 0,154 y curiosamente hay un descenso en lo que se efectiva el primer reto cómo actúa frente al fósforo asimilable es decir sobre el fósforo que realmente puede utilizar la planta teníamos niveles iniciales de 4,167 hay un descenso pronunciado en el caso del testigo vemos que con bulnova solo se produce por así decirlo o está a la mitad con bulnova con el 50% del fertilizante nos metemos en 300 que es casi el doble de fósforo asimilable que tiene con la fertilización convencional por otra parte el potasio asimilable partíamos de una nivel de 520 ppm vemos que se ha reducido con la fertilización al 100% se ha reducido con el testigo pero con bulnova está en 360 teniendo en cuenta de que no hemos echado nada y cuando se le añade este 50% de fertilizante está en unos niveles de 400 es decir que cuando aquí hemos puesto 265 unidades de potasio y aquí hemos puesto 133 la diferencia que hay entre ellos es simplemente de 100 ppm insisto de fósforo asimilable reto también importante que antes comentaba cuando estábamos hablando tanto Raúl en su presentación y yo en lo que he hablado de la nuestra que es lo que ocurre cuando con el calcio partíamos de estos niveles de 1850 hay un hay un calcio asimilable en la parte del testigo importante pero en la parte de de bulnova en 1660 y en el caso de bulnova con el 50% supera el calcio asimilable que tiene la fertilización en el 100% después de haber metido 112 unidades de calcio frente a 55 que es la del tratamiento común tema también muy importante es la mejora del suelo cómo se comporta frente a la salinidad esta es la salinidad inicial evidentemente hay un aumento por sales que lleva el agua pero vemos que con bulnova incluso está un poquito por debajo pero incluso poniéndole el 50% de abono no sube tanto la conductividad como cuando utilizamos fertilizante en el caso de los cloruros el más marcado este efecto de lo que ocurre insisto en este ensayo porque prácticamente con bulnova solo se reduce a la mitad pero con bulnova y el 50% de la fertilización convencional tiene una reducción importante con el sodio sigue el mismo patrón que el cloro esa reducción importante incluso en este caso un poquito por encima del testigo pero también en la parte que lleva la fertilización convencional y en el caso del sulfato pues el mismo patrón que el sodio aquí de la cuestión qué es lo que ocurre con el nitrato pues al final de este ensayo con esas tres repeticiones tomadas vemos que aunque el nitrato en el suelo desciende incluso con la fertilización convencional donde se aplica un nova y el 50% de la fertilización se reduce prácticamente en un 70% donde solo se aplica un nova se reduce también prácticamente en ese 70% incluso en los dos casos por debajo de lo que sería un testigo que ha estado recibiendo nada más agua es decir los microorganismos y en este caso los microorganismos que lleva un nova pues participar en algo más que es lo que simplemente obtener una producción y una mejora del suelo consideramos que el un nova tiene esas ventajas que partíamos o eran las hipótesis de trabajo o los objetivos que nosotros queríamos lograr de obtener como mínimo producciones idénticas esa es la clave es un producto que al ir a través de los sistemas de fertilización tiene una amplia ventana de uso solo o acompañado con fertilizantes químicos es decir esa es una opción importante mantiene los niveles de productivo del cultivo es decir no es química porque tanto el nitrógeno como el resto de los elementos los va aportando de la manera que hemos podido observar y sí que es cierto que tiene una reducción muy importante de fertilizantes aplicados con carácter general en este ensayo lo hemos puesto este ensayo del CDTA porque a todos nos suena el mirador y a todos nos suena el cultivo de pimiento como no estando en Murcia pero con carácter general disminuye las sales del suelo disminuye las concentraciones de nitratos en la en la en la zona de cultivo y Bulnova es un producto totalmente reproductuoso con el medioambiente y pensamos que es un producto que aporta o es una solución a la demanda que nos están realizando en estos momentos pues tanto las autoridades y los mercados en el ámbito que corresponde como he dicho antes está autorizado para su uso agricultura ecológica y por mi parte agradecerles la atención creo que lo que han visto se merece un voto de confianza hacia los fertilizantes y como no un voto de confianza muy especial en los beneficios que se obtienen con Bulnova muchas gracias muchas gracias Isidro por tu exposición si te parece vamos a dar paso a los rojos y preguntas para ver si los asistentes quieren conformular algún tipo de pregunta le voy a enchufar la cámara y el vídeo vamos a todo vale perfecto vale ahora le recuerdo a los asistentes que pueden formular sus preguntas en directo para lo cual le daremos paso hay una aplicación que se llama levantar la mano a la cual si usan ustedes a mi me sale aquí en pantalla y procederemos a darle paso directo en audio para que puedan ustedes formular las preguntas a los asistentes le ruego a los participantes de esta jornada que las preguntas sean concretas vale y que que sean concretas y que no se atiendan mucho de sus preguntas para respetar el turno de los demás asistentes también si no diera tiempo a atender a todas las preguntas en directo hay otra herramienta en la cual ustedes pueden hacer las preguntas por escrito las cuales serán posteriormente contestadas por cada uno de los ponentes vale y se les será enviada por correo electrón así si nada más si alguien tiene alguna o formular alguna pregunta por favor le puede dar la herramienta de levantar la mano tenemos una primera persona Virginia Hernández Virginia nos escucha parece que no Mariano o Saura Mariano nos escucha si yo si le escucho hola buenas tardes y la verdad es que tiene uno que alegrarse de ser murciano y ver lo que tenemos que somos punteros en este en este manejo de los nitrógenos yo soy del campo de Cartagena soy productor soy técnico soy asesor y quería preguntar voy a hacer dos preguntas una para para los que están metidos en la administración y otra para los dos ponentes incluso para la unidad politécnica de Cartagena cuando cuando hacía ensayos mi abuelo me decía que en el suelo había una despensa en el suelo entonces hacía ensayos y para mí cuando hago ensayos en las mismas condiciones repito el ensayo como mínimo cinco veces vale entonces muchas veces dudo mucho de los resultados de los ensayos porque son muy el papel yo digo que es muy sufrido mi pregunta todos esos ensayos que estáis manifestando le digo para los tres podéis contestar los tres los ponentes se están haciendo se han repetido cinco años y y luego es la unidad de fertilizantes que aportan están calculadas eso para los técnicos y luego para los de la administración vamos a ver necesitamos que nos ayudéis a la agricultura porque sí que contaminamos el mar menor pero estamos poniendo muchos medios para contaminar para no contaminar el mar menor estamos bajando las unidades fertilizantes manteniendo la producción pero necesitamos ayuda todo este tipo de productos no hay ninguna manera de subvencionar a la agricultura porque realmente para que funcione tenemos que echar una dosis alta y los costos se nos disparan tan solo era eso vale pues si queréis para atender la primera pregunta Isidro por ejemplo no bueno vamos a ver es un criterio nosotros nos ajustamos básicamente a los criterios que nos manda o sea que nos que nos da la legislación para hacer las cosas evidentemente hay muchas variables como dice el señor Sauta si no me equivoco en una en una plantación como la que hemos visto del CDTA que insisto esto no es ensayo nuestro no está valorado por nosotros y eso ha sido entre otras cosas el motivo de ponerlo en esa explotación luego vendrán bueno pues se ha terminado el pimiento pues luego posiblemente en un ciclo pueda venir perfectamente lechuga brócoli dentro de la alternativa pueda venir melón y o pimiento que va a ir a haber ahí una serie de cultivos que prácticamente sería inviable realizar ese tipo de ensayos durante cinco años en en unos ciclos de por así decirlo de tres cultivos anuales o sea eso sería inviable ¿cómo se sustituye eso? bueno posiblemente igual que el señor Saura lo hará se sustituye y ese ha sido uno de los motivos también de no ponerlo se sustituye con métodos estadísticos que sean capaces de garantizar como decía antes Paco que en el 95% que es el mínimo que pide el ministerio en el 95% de las veces que ocurriera ese experimento en esas condiciones los resultados obtenidos iban a ser esos no lo he querido poner porque aparecen una serie de letras que hubiera indicado explicar al auditorio cuál es la cuál es la solución al respecto y ese ha sido el motivo es decir que esa por así decirlo ese diseño estadístico lo que nos permite es ofrecer en el caso de nuestro Bulnova como una solución que nos está diciendo que en el 95% de los casos que suceda ese experimento iba a salir esa respecto a la segunda pregunta que es la pregunta del millón porque por mucho que hagamos estamos siempre acostumbrados a trabajar con el parámetro de fertilización y yo entiendo que nos va a costar quitárnoslo de la cabeza nosotros hemos consultado en diferentes universidades y hay una cosa que hay razón que es razonable es decir este tipo de experiencia que nosotros hemos mostrado cuando se trata de ver la fijación atmosférica del nitrógeno hay que trasladarla generalmente a cámaras de cultivo es decir sistemas estancos donde nos aseguren por todos los medios que lo que hacen nuestras plantas provienen de ese sistema que está cerrado de hecho hay una publicación por parte de Edimida que nosotros queríamos observar ese comportamiento de tal manera que el nitrógeno por lo menos venía de donde tuviera que tener hemos tratado de establecer eso es decir de las unidades fijadas para cada cultivo y yo les puedo contar abiertamente las preguntas que hemos tenido primera que tienen que ser en sistemas cerrados ante lo cual ahora hemos visto un pimiento que fue lo mismo que nosotros hicimos en Edimida pero un limonero en una cámara de cultivo nos cuesta meterlo pero mucho ya no hablo de una adelante o otro tipo de cultivo quiero decir que cada cultivo cada cultivo que pensamos nada más en los fertilizantes pero hay que pensar que aquí es un escenario en el cual se apunta suelo individuo o vivo que es la planta más un compendio de microorganismos más las prácticas culturales que hacemos más el agua eso hace que para cada cultivo sea unas unidades por así decirlo diferentes eso es muy complejo de hacer y posiblemente sea uno de los retos que tengamos que abordar pero insisto la complejidad es muy elevada el saber el afirmar taxativamente con el mismo concepto que tenemos de los abonos que eso produce tantas unidades de libro ¿Algún ponente quiere añadir algo a la pregunta? No sé si Félix o Sí yo puedo comentar desde 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 el punto de vista de la pregunta de Mariano son resultados personales puedo o sea evidentemente la repetitividad de determinados ensayos depende de muchos factores ¿vale? y ahí es posible que algún factor esté determinando como bien decía Isidro en algún efecto negativo ¿no? y que a veces es muy difícil hablar de de la eficacia de ese tipo de digamos de estudio con tanta variabilidad como existen como son las condiciones reales ¿vale? nosotros en el caso de la fijación biológica de nitrógeno y y si me gustaría recalcar que en el caso que es una bacteria endofítica o sea vive dentro de la planta nosotros si en los estudios que presentamos en este caso se hicieron en condiciones del punto de vista muy controladas científicamente porque se estudió el nitrógeno 15 enriquecido y se calculó y se determinó el nitrógeno que fijaba la bacteria entonces sin lugar a duda con este tipo de ensayo que representamos nosotros para el caso de Blue End es una bacteria que depende entre otras cosas solo de la planta tiene poca interacción grisoférica y es muy específica en cuanto a su actividad intrínseca de fijación del nitrógeno en el caso de nuestra de esta bacteria que hemos presentado con este mecanismo de nitrógenasa pero que no es simbiótico ni asimbiótico que es endofítico o que se hace en hoja si pudimos determinar que la bacteria tiene cuando no hay bloqueo cuando no hay bloqueo de la digamos de la concentración de amonio en planta pues la bacteria puede exhibir toda una potencia en la fijación de nitrógeno convirtiéndolo en amonio y bueno ahí en el ensayo pudimos ver que cuando solo se aportaban 80 unidades de nitrógeno vía suelo pues la bacteria era capaz de aportar hasta 60 unidades del punto de vista de fijación biológica de nitrógeno y que esa relación iba disminuyendo a medida que aparecía el nitrógeno de síntesis que la planta podía tomar del suelo pues es un ensayo muy concreto y muy específico que este año se está repitiendo donde estamos valorando la especificidad directa del microcanismo dentro de la planta que no tiene mucho que ver con otro que es un microcanismo rizoférico y tal y entiendo su preocupación pero sí me gustaría explicar que en muchos casos estas bacterias tienen una marcada eficiencia en la fijación de nitrógeno hacia la planta ¿vale? yo sé que quería brevemente comentar sobre los plazos que a ver evidentemente cuantos más años con más fiabilidad y evitas a lo mejor la herencia de cómo estaba el suelo anteriormente pero yo por ejemplo sí que siempre hago los ensayos al mínimo tres ciclos de cultivo para asegurarme de que la tendencia se repite y me quito esa herencia previa al cultivo anterior pero también entiendo que en empresas cuando tienen que salir productos al mercado se busca la mayor celeridad posible dentro de la fiabilidad y confianza que dé por tanto hay veces que si queremos productos incluso para los propios agricultores pues a veces se tienen que acelerar los trámites yo sí que lo hago tres años pero por asegurarme y además porque a nivel investigación directamente si no hago tres años no me lo tienen en cuenta y luego el tema de las unidades fijadoras que las unidades fijadoras de nitrógeno pues de las bacterias fijadoras de nitrógeno la unidad de fertilización como sí que ha comentado Jan Félix aunque para controlarlo exactamente se haría en cámara cerrada pero sí existe el método de abundancia natural en el que se mide yo lo que estoy haciendo midiendo el nitrógeno 15 comparando con una planta no fijadora y ahí sabes las unidades de nitrógeno que te está aportando la batería fijadora o sea que sí que se podría sacar vale y la segunda pregunta es respecto a la ayuda aunque no es objeto de esta webinar recordamos que los webinars son para aspectos técnicos pero bueno nos dé contesto un poquito que desde la Consejería de Agricultura se está trabajando para la obtención de fondos en relación a los fondos europeos que nos vienen y bueno uno de los condicionantes precisamente es que sean actuaciones relacionadas con la sostenibilidad que es un poco el objeto de esta webinar entonces desde la Consejería se está trabajando para poder luego gestionar posteriormente estos fondos y en este sentido pues bueno no podemos adelantar ningún tipo de ayuda porque todavía se están determinando en este momento si os parece pasamos a la siguiente pregunta Javier es un suave activado hola hola buenas tardes buenas tardes nada lo primero pues muchas gracias por todas las presentaciones ha estado bastante bien yo soy un poco más arriba al norte no soy de Murcia soy de Navarra y trabajo aquí como técnico en una empresa agroalimentaria vale nosotros trabajamos sobre todo en invernadero cultivos brotes brotes de lechuga y leaps quería saber si alguno de estos dos productos que habéis presentado el Blue N o el Blue Nova tenéis experiencia con este tipo de cultivo ya digo son brotes tiernos al final nosotros tenemos un ciclo muy corto sobre todo en primavera verano de 21 días 30 días y y eso me preguntara si en ese ciclo tan corto creéis que podríamos tener alguna alguna mejoría con alguno de los productos que habéis presentado esa era la pregunta si quieres empiezas tú ahora feliz si quieres empiezas tú y lo sigo después siguiendo no hay problema bueno nosotros el ciclo más corto donde que hemos utilizado ha sido una lechuga de a ver a ver de seis o ocho semanas perdón ese ha sido el ciclo más corto que tenemos entonces realmente no sabemos vamos a ver nuestra parte desde el departamento de desarrollo siempre está la posibilidad de colaborar con las empresas que es realmente lo que estamos haciendo pero experiencia directa no la tengo el ciclo más corto que hemos hecho ha sido de disisto ocho semanas vale ¿quiere añadir algo feliz? feliz me ha desconectado vale otra siguiente pregunta sería Valeriano Serrano Valeriano te estoy intentando dar paso con el micro escucha que se me fue la comunicación aquí un minuto vale si quiere hablamos un poquito de la pregunta que hizo este compañero vale vale nosotros tenemos experiencia con la aplicación de Blue End en cultivos por ejemplo como la espinaca y en cultivos como la lechuga que son de ciclos muy cortos teniendo en cuenta sobre todo que estos son bacterias que estimulan la fotosíntesis de la planta y trabaja estimula la fotosíntesis de la planta y fija el nitrógeno durante ese proceso no tenemos no hay ciclos tan cortos pero si espinacas de corte y en lechuga de corte lechuga de corto ciclo tenemos aspectos positivos con el uso de esta planta vale muy bien Valderiano creo que tienes el micro abierto ¿sí? ¿ahora? sí perfecto ahora te oímos hola buenas tardes bueno mi pregunta es un poco genérica que yo creo que cualquier ponente me puede responder nosotros estamos en una finca de cítricos en la zona del campo de Cartagena y por bien por la ley del mar menor y por buscar un poco la mayor sostenibilidad del cultivo estamos planteándonos el uso de biofertilizantes para elaborado de estos cítricos pero al mismo tiempo también estamos planteándonos el uso de acolchado para colgar la misma línea del cultivo con el fin de evitar los diferentes herbicidas que se utilizan para el control de la mara y hierba mi pregunta era relativa si se tiene algún estudio si los acolchados plásticos pueden tener algún tipo de efecto negativo sobre el microbioma del suelo por exceso de humedad por exceso de temperatura no sé no sé si tiene algo ya realizado no sé si hay algún bueno yo puedo hablar de mi experiencia con estudios en acolchados plásticos entiendo que es acolchado plástico y he trabajado con no exactamente con cítricos con cítricos estoy haciendo un estudio ahora pero ahora no tengo los resultados en los que estamos se ha puesto en el caballón el acolchado para ver cómo está afectando a las comunidades microbianas pero a nivel hortícola realmente no no hemos visto por lo menos nosotros efecto negativo que lo que hemos probado de nivel de microbiota porque además el contenido del agua se incrementa mejora al final el contenido de agua por reducir la evaporación en invierno incluso incrementa la temperatura por lo que hace que los microorganismos estén más activos por tanto un efecto negativo y aireación existe hay intercambio gaseoso además las raíces contribuyen también o sea que no en principio en mi experiencia yo no he observado ningún efecto negativo del acolchado en orcícola en cítrico tendría que ver vale vale entiendo si el resto de compañeros lo han probado con acolchados no no tenemos experiencia nosotros lo que han visto es viviendo evidentemente acolchados en esa parte lo que pasa es que nosotros evidentemente no hemos medido otro tipo de parámetros quizás más agronómicos no de incidencia biológica sobre la sobre la microbiota y en el caso de clínicos es verdad que en algunas plantaciones que recuerdo ahora que son ensayos de seguimiento en estos momentos estamos en el en el segundo año con cítricos que que están acolchados pero evidentemente lo que nosotros medimos son las producciones entendemos que esas producciones con esta con esta estrategia de un nova pues se deben al papel de un nova pero con el funcionamiento hay una cuestión como dice el intercambio tiene que haber porque las plantas respiran si no llegara el oxígeno a la raíz tendríamos un problema y se mantiene las producciones y se reduce la concentración de fertilizantes entiendo que no está afectando negativamente al cultivo claro vale muy bien pues muchas gracias vale gracias Valeriano y bueno damos paso a la última pregunta ¿vale? Francisco José hola buenas tardes bueno yo quería hacer una pregunta a Paco González Zapater pero antes una puntualización práctica al compañero que preguntaba desde Navarra sobre el uso en brotes tenemos experiencia práctica del uso de un nova en espinaca sin mayor problema ha funcionado bastante bien y la pregunta en sí bueno nos llegan un montón de productos a base de rizobacterias que los mal llamamos como biofertilizantes y he entendido de la presentación que no pueden publicitar ese efecto SAR de activación de las resistencias sí efectivamente no lo pueden publicitar no lo pueden publicitar y es un tema que nos preocupa mucho desde la administración porque ahora ahora con la estrategia de la granja a la mesa que si viene en verdad va a haber que hacer una reducción en el uso de los productos pito sanitario y fertilizantes y un mayor empleo de materia orgánica y de productos orgánicos y de bioestimulantes con los problemas que conlleva en una zona como el campo de Cartagena que a la gente le molesta el aborado orgánico por el olor que produce fundamentalmente no es por otros motivos estamos muy preocupados por la proliferación de estos productos que tienen propiedades servicios sanitarias y que en base a esa estrategia de la granja a la mesa se están posicionando en el mercado y muchos de ellos en su etiqueta no dicen ninguna de esa actuación pero que después en la propaganda no escrita pues aparece yo apelo a la seriedad de nuestros productores y no es que apelo es que sé que la tiene sé que la tiene y cuando vas a una página web pulsa de estos productos pulsa sobre las instrucciones técnicas y te dice póngase en contacto con tal malo hay algo encerrado y los problemas que ocasiona como he dicho de residuos de productos fitosanitarios y de pérdidas de clientes en el extranjero solamente quería hacer una puntualización a la anterior pregunta yo no comparto que los agricultores de la región de Murcia o del campo de Cartagena sean más contaminantes que cualquier agricultor de otra zona los problemas más importantes de nitrato y los problemas más importantes de contaminación fertilizante se ha producido en los cultivos extendidos y en el centro de Alemania donde esa agua subterránea se utilizaba para consumo humano donde se aplicaba en unos climas donde había una distribución del nitrógeno importantísimo y estamos hablando que en el campo de Cartagena prácticamente toda la superficie es el riego por goteo donde hay un control de las unidades fertilizantes que estamos aportando que es una producción intensiva claro que es una producción intensiva pero el término intensivo y extensivo tiene dos connotaciones y es muchas veces relacionado con la superficie yo creo que la agricultura de nuestro campo de Cartagena es de las más tecnificadas del mundo del mundo y los problemas que se están generando o que se pueden generar respecto a la utilización de los fertilizantes no es mayor no es mayor que la que se producen en otras zonas de España o de Holanda por ejemplo que muchas veces se pone como ejemplo Muy bien Vale pues si os parece vamos a clausurar este webinar ya que no hemos pasado un poquito de hora pero bueno gracias a vosotros los ponentes a Paco a Feli a Raúl y a Isidro por estar esta tarde aquí con nosotros por transferir ese conocimiento que tenéis transferirlo al sector agrario de la región de Murcia y sobre todo bueno recordarle a los asistentes esta jornada va a estar grabada en el canal de YouTube la cual podrán visualizar ustedes en los próximos días y también a través de la página web donde ustedes han realizado las inscripciones por descargarse las diferentes ponencias que hoy se han mostrado aquí y sobre todo ya bueno vamos este webinar va a ser clausurado por nuestro director general Pepe Gómez y bueno antes de darle paso quería darle la gracia a todos los asistentes por su presencia en este webinar porque sin ellos problemáticamente esto no tendría ningún sentido así que Pepe te vamos a dar paso a los ponentes o puedes conectar a los demás ponentes muchas gracias gracias hasta la próxima gracias a vosotros Buenas tardes Pepe bienvenido Buenas tardes Antonio muchas gracias por invitarme a clausurar esta webinar este interesante webinar sobre algo que está candente en estos tiempos en los que intentamos minimizar el impacto que la actividad humana tiene sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza y la verdad es que yo me quedo con algunas de las cosas que se han hablado hoy aquí en primer lugar quiero dar las gracias a todos los asistentes porque es un gran número se ha mantenido atento durante toda la webinar interesante webinar especialmente las gracias a Raúl a Félix a Paco y a Isidro pero también a Antonio Aroca y a Marina sin su colaboración y sin su trabajo no podrían ser lo vistosas y lo efectivas que son estas estas webinars por supuesto también gracias a nuestro consejero Antonio Luengo por inaugurar la webinar que el día de hoy nos ha dejado desde mi punto de vista algunas cosas claras y sobre todo hay algo importantísimo la pasión con la que nos han transmitido los conocimientos los ponentes pasión cuando nos han hablado de sostenibilidad de respeto por el medioambiente del mantenimiento de los rendimientos en la agricultura y en las explotaciones hay que hacer compatible la agricultura con respecto al medioambiente pero es que como decía Paco yo soy un convencido de que la agricultura no es más contaminante en la región de Murcia que en cualquier otra parte lo que sí es que somos muy exigentes con nuestros agricultores con esta con esta gente que está todos los días a pie de campo dejándose la piel para que nosotros recibamos en nuestras casas alimentos seguros y de y de calidad lo que ponen de manifiesto estas jornadas este webinar es que la colaboración público-privada es importantísima para llegar hasta el último agricultor de nuestro territorio que la Universidad Politécnica de Cartagena 12 empresas privadas como Simbor y Provelte y la administración pública hoy aquí representada por el ponente por Paco González Zapaté aunque también por Antonio Marina y nuestro consejero Antonio Luengo se unan para transferir estos conocimientos y que puedan ser aprovechados ya experimentados en parcelas por todos nuestros agricultores es importantísimo creo que esta es la línea en la que debemos continuar que los webinars que se vienen organizando jueves tras jueves por parte del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica adscrito a la Consejería de Agricultura son imprescindibles y que vamos creando poco a poco esta cultura que va calando en nuestra forma de ser y es que nuestra agricultura es modélica que nuestra agricultura se adapta y que nuestros agricultores están aquí para demostrarnos que con su trabajo somos capaces de llevar alimentos como decía sanos y de calidad incluso en plena pandemia por mi parte poco más deciros que el jueves que viene tendremos una nueva webinar organizada por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica que esperamos contar con los ponentes componentes de calidad como siempre y con tantos participantes como el día de hoy que en algunos momentos han llegado a sobrepasar los 160 conectados simultáneamente muchas gracias pasen buena tarde y muchas gracias como digo por haber estado hoy aquí ¡Gracias! ¡Gracias!